de la política. Sobre el tema de la mujer y la participación en la política y el día de la mujer trabajadora fue un tema persistente, pues aquí está con nosotros Anila Vásquez, quien ha hecho sin dudas un trabajo y una trayectoria importante en el partido revolucionario dominicano, partido revolucionario moderno, y ahora en su condición de representar el trabajo consular de la república dominicana en un lugar cada vez, yo creo que cada vez se está reflejando más la importancia del estado de la Florida, que ya la tenía, donde vamos al cincuenta por ciento de nuestras exportaciones, y donde definitivamente, pues, para la república dominicana hay un montón de oportunidades. Buenos días y bienvenida a este gobierno. Gracias, 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 contentísima de poder compartir con ustedes. Voy a comenzar diciendo que quiero invitarlos formalmente a que hagan la transmisión del programa ya. Sí. Ah, poniéndome adelante, cuando ustedes quieran, antes o después de las elecciones, estamos ahí. Vamos a planificar. Dispuestos para que ustedes vayan. Yo quiero testimoniar que la Zeta es un toque de queda en la Florida completa. No solamente para los dominicanos, ya hasta los latinos están escuchando este programa, porque me he encontrado con muchísima gente que los conoce, de otras nacionalidades. Ustedes saben que la Florida es la capital de Latinoamérica, especialmente Miami, que es la capital financiera de Latinoamérica, y programas como este que calen a ese nivel, es muy importante. No, no. Al contrario, yo quiero decirles, que siempre lo reitero, que en la Florida, el dominicano, es, tiene un empoderamiento diferente, porque es dominicano de clase media y clase media alta, y está muy consciente del país, muy pendiente de todo lo que pasa. Claro. Y programas como este son referentes. Y no es para payola, ni nada de eso. Estoy diciendo la verdad. Es que es así. Y se están escuchando. Claro. Es así. Eso es así. Yanilda, querida, qué bueno recibirte aquí en el gobierno de la mañana. Estás haciendo un gran trabajo en Miami. Desde que llegaste, incluso hemos visto cómo la conexión de diferentes sectores de la República Dominicana, no solamente turísticos, sino de temas económicos y de inversiones, se está haciendo sentirse representado ahí. Cuéntanos de ese trabajo como cónsul general en Miami, y cuéntanos qué tanto los dominicanos han aumentado esa frecuencia, esa frecuencia, en todo el sentido, no solamente de visitas, y viceversa, porque de Estados Unidos también, vienen aquí constantemente a vacacionar, e incluso a invertir. Mira, buenísima la pregunta. Nosotros, eh, habíamos sido como invisibles en la Florida. Resulta que la balanza comercial nuestra está a favor de la Florida por mucho. Mientras nosotros solo le vendemos cuatrocientos y pico de millones, ellos, nosotros les compramos mil y pico de millones, de manera que la balanza está muy a favor de la Florida, y hay muchas cosas que podemos aprender de ellos. Entonces, estamos trabajando en un acuerdo estatal del estado de la Florida y del estado de la República Dominicana, lo estamos trabajando tanto Joli, Matos, como nosotros, o sea, los dos consules estamos allá, yendo a Tallahassee, para lograr un acuerdo comercial importante entre ambos estados, que es básico para nosotros. Nosotros tenemos parques de Zona Franca, que les sale mucho más barato a ellos por la cercanía, eh, hacer su trabajo aquí. Tenemos una calidad del turismo que ya podemos exportar, y hay que decir, y, y, digamos que valorar el trabajo que está haciendo el ministerio, el ministro, el gobierno, en materia turística. Tenemos una diversidad que no solamente es sol y playa, como teníamos antes, sino que tenemos, eh, ecoturismo, tenemos, eh, una diversidad de turismo sostenido, que son ofertas que la gente está comprando a nivel nacional, y que podemos nosotros plantearlos como una experiencia para ellos. Es decir, que no solamente ellos nos tienen que dar, como pudiera ser en esta mesa comercial y de cultural y de buenas prácticas, por ejemplo, en materia de transporte, que ellos tienen una buena presencia en materia de manejo de puertos, en manejo de mercancías, eh, tienen una experiencia buena en sismos, en riesgos, porque tenemos, somos muy iguales en materia de ubicación geográfica. La vulnerabilidad de huracanes. República Dominicana es el punto desde la Florida más cercano que tiene Estados Unidos. Es decir, que por ahí entra toda la mercancía que sale y entra para casi el Caribe. Entonces yo digo, ustedes son la capital de Latinoamérica y nosotros somos la capital del Caribe. De manera que esa alianza pudiera ser muy importante para la República Dominicana y hemos ido a Tallahassee. Estamos en esta, en este encuentro, primera vez que va el gobierno de Tallahassee en la Florida, eh, dicho por los mismos, eh, digo, ellos, eh, los dominicanos de allá siempre habían tenido un encuentro, pero no de a nivel de Estado. Oficial. Como Estado oficial, para que hayan encuentros, nos reunimos con los secretarios de Estados, hemos estado trabajando una agenda bilateral importante, y esto en conjunto con el ministerio, eh, y los viceministros encargados tanto de comercio como, eh, de asuntos consulares del ministerio. Estamos trabajando, ya logramos que el veintisiete de febrero fuera el día del dominicano en la Florida, que eso es importantísimo, porque ya tenemos un día, solo dos países lo tienen, que es Israel y Canadá, antes de nosotros, logramos eso. Hemos logrado que muchas alcaldías declaren la semana de la herencia cultural dominicana del veintidós al veintisiete de febrero, en honor a nuestra independencia. Esos son proclamas que nos entregan las alcaldías, eh, nos llaman, nos aplauden como país. Es decir, nosotros somos un país importante para la Florida, y no nos estamos viendo. Somos segundo socio comercial de uno de los puertos y tercero en el otro. Somos el tercer país en fluencia de pasajeros en ese aeropuerto. Increíble. O sea, nosotros somos un país pequeño comparado con otros países que hacen vida y latinoamericanos, sin embargo, nosotros somos el tercero. Nosotros somos, en algunos bancos, somos los principales clientes. Allá nosotros somos clientes inmobiliarios importantes para la diáspora. Es decir, que los dominicanos en la Florida estamos dejándonos ver, dejándonos sentir, y esto ha sido gracias a la política que ha implementado el gobierno dominicano a través de nuestra misión, y a través de la misión del consulado de Orlando también, con nuestro querido amigo Ollis, que está haciendo un gran trabajo también. Entonces estamos trabajando de manera conjunta para tener esta presencia importante de los dominicanos allá. Yanilda Vázquez. Tallahassee. Yanilda habla de Tallahassee y de ahí la capital del Estado. La gente se imagina que en Estados Unidos las capitales de los estados son siempre las grandes urbes y las grandes ciudades. Y es siempre lo contrario. Para usted viajar... En Georgia, Atlanta es el único caso que me recuerdo. Para usted llegar de Miami a Tallahassee, usted tiene que viajar como siete horas en un carro. Sí, recorrer... Ocho horas. Está ahí mismo al lado de la obra. Ocho horas. Recorrer casi quinienta millas. Y es un pueblecito pequeñito que no exhibe. Es lo que digo, son pueblos pequeños. Es casi... Ahí nada más está el Capitolio, la Corte. Es decir que es solamente como oficina gubernamental y la gente que vive alrededor de eso. Y el caso de Nueva York. Orbaní. Orbaní. En California y Sacramento. El caso de New Jersey, Trenton, que es una ciudad pequeña también. Rosentos expertos. No, porque mucha gente siempre cree que... Mucha gente siempre cree que Miami es la capital de la Florida, porque es la gran urbe. Y no es así. Mira, Janila... Pero es la capital financiera, hay que se mueven los... No, no, claro, hay que se... Hay que se hacen los cheques, pero... Pero si tú quieres... Sí, sí, no, mira... Pero si tú quieres ver al gobernador, tiene que ya Una cosa importante, exactamente. Hemos tenido un acercamiento con la gobernación. Hablamos con la vicegobernadora, que es de origen latino y es muy, muy empática con los temas de dominicanos. Casi todos quieren, han viajado aquí, vienen con mucha frecuencia, todos esos congresistas. Tenemos una invitación formal al Congreso, parte del Congreso aquí, a que visiten nuestro Congreso. Muchos tienen sus visitas aquí. Es decir, sí, sí. Sí, es así. Para que lo sepa que sí. Y, la verdad, este acercamiento va a ser muy importante para el futuro de las relaciones entre ambos estados. Yanilda, se acercan unas elecciones en República Dominicana. Yo sé que tú estás muy involucrada en ese proceso allá en la Florida. Me gustaría saber cómo va la comunidad ya, cuál es el nivel de interés que hay por las elecciones. Yo, según el último dato que revisé, hay alrededor de 260 mil dominicanos en la Florida. Están en interés de participar. ¿Cuál sería más o menos el porcentaje que tú crees que estaría participando en las próximas elecciones en función del padrón que hay para la provincia? Mira, muy importante, tú sabes que los dominicanos que residimos en el exterior, que es como se le está ahora para tratar de, digamos que de importantizarlos, llamando a la diáspora. Somos prácticamente la cuarta provincia, en términos, pues, si hay 800 mil fuera, y el padrón es de 8 millones, tenemos un por ciento importante de todo lo que es el padrón electoral. En la Florida ha aumentado bastante, hicimos un gran trabajo con la Junta Central Electoral, con los partidos políticos, porque nosotros somos, la misión representa a todos los dominicanos, o sea, a todos los dominicanos que viven allá, sin banderías políticas. Hicimos un trabajo para que los partidos participaran en los operativos de la Junta Central Electoral y empadronaran a todos sus miembros y a la ciudadanía en sentido general. Y hemos logrado un aumento del padrón y está en 69 mil dominicanos que van a poder ejercer su voto en la Florida. Es decir, que se empadronaron. Hay mucha gente por la cercanía que le gusta utilizar para volver aquí. Entonces utilizan, se quedan aquí, no quieren empadronarse allá para venir a votar aquí, eso es una excusa para visitar la familia, para volver a su... Eso pasa como en algunas provincias, que tú no te quieres dejar, te quedas con tu dirección allá para volver ese día. Y por eso tenemos estos traslados, estos galopes, como nosotros le llamábamos antes en el partido, pero por eso no tenemos un padrón mucho más amplio, pero la cantidad de dominicanos es aún mayor de la que tú citaste. Esto solamente es en Miami, en toda la Florida, que abarca también Tampa, que abarca Orlando y otras ciudades importantes de la Florida, estamos ya rondando los 400 mil dominicanos. De manera que es una comunidad importante, es una comunidad que avanza y Orlando es un destino de inversión muy importante y ha crecido muchísimo. Y ahora hablo por Holly porque aunque no me toca, nosotros somos ahí compañeros de faena y trabajamos muy unidos en todo el trabajo que se hace desde las misiones que estamos dirigiendo. Pero hay interés por participar. Hay interés, claro que sí. Hay una participación importante. El hecho de que hayan diputados ya que sean de la diáfora también moviliza porque todos los candidatos están haciendo su proselitismo político de todos los partidos políticos. Tenemos muchas mujeres en las boletas de todos los partidos ahí en la Florida, que eso también dinamiza muchísimo. Me gusta mucho decir, a propósito de lo que tú decías de las mujeres en el empoderamiento, que en nuestro partido compitieron tres mujeres y dos quedaron en el primer lugar. La cuota fue inversa ahora. O sea, la cuota fue para los hombres. Oye esto. O sea, el que quedó en tercer lugar fue un hombre, el compañero Eduardo Cruz y fue él el que está en la boleta por la paridad. Porque son dos compañeros y es lindísimo. Y yo creo que eso es un proceso hermoso. Estamos trabajando desde el punto de vista ya partidario, que aunque nosotros somos los, la digamos que la cónsul para todo el mundo y no podemos allá hacer proselitismo porque estamos haciendo nuestro trabajo como Dios manda, hay que decir que el partido se ha fortalecido y es un partido que viene muy fuerte, porque en el pasado proceso electoral se ganaron todos los colegios electorales allá. Y eso ya es 70 por ciento, estando en la oposición. O sea, que ahora estando en el poder, más consolidado, con un gobierno que ha dado muestras de que realmente está llenando las expectativas de lo que la gente pensaba que iba a ser, pensamos que se va a consolidar ese trabajo, a pesar de que allá la oposición está trabajando, también está haciendo su rol y está trabajando bien. Pero esperamos que el PRM vuelva a reeditar la hazaña del proceso anterior y podamos tener los dos diputados como lo tenemos ahora. Sí, Yanilda, bueno, saludando mucho los contactos que están haciendo allá para mejorar el intercambio comercial. Ya, ya, a través de, de, el tratado de libre comercio, ustedes pueden operar perfectamente y aumentar las recaudaciones, para que tal vez no tengan que meterse en un acuerdo bilateral. Mira, me escriben dominicanos, yo, yo entiendo que hay que llevar la voz de los que están allá, me dicen que tienen gran problema en Alapata por la gentrificación que se ha dado, han aumentado los, la renta y muchos han tenido que irse y que hay algunas fundaciones ayudando y programas. Como tú ves esa situación, me reportan que ellos han tratado de acercarse y han recibido algún tipo de respuesta, pero sé que no es, no es lo que, no está a tu alcance todo, para ver cómo se puede ayudar, porque no es un tema solamente de Alapata, ni solamente de Miami, se está dando en muchos sectores tradicionales dominicanos, en otras partes del mundo. Lo están sacando. Mira, el tema es de movilidad social, de ascenso social, es más profundo de ahí. Una persona asciende socialmente, abandona ese lugar y compra, entonces se está yendo a Brawl, que es a donde está la clase media alta dominicana, y compran su casita, se van al revés, pero realmente es realmente a la pata, al centro, a donde llegaron los primeros dominicanos, y es la esencia de la cultura dominicana en Miami. Vamos a hablar ahora de Miami, y vamos a decir que incluso barcos que vinieron desde Jaina, se asentaron allá y fueron a Alapata a fortalecer en un momento muy importante, y Alapata queremos hacer un centro cultural en Alapata, dominicano, queremos hacer un Dominican District, como lo tiene el Miami District, para que haya un distrito dominicano allá, y eso lo estamos trabajando en Tallahassee también, porque eso tiene que ser una designación estatal, para que ese lugar sea declarado como parte del patrimonio dominicano en ese lugar. Por supuesto, quedan muchos dominicanos, especialmente los más vulnerables, que son los que están allá, pero tenemos el Parque Juan Pablo Duarte, se han logrado muchas cosas, yo quiero decir que los dominicanos que viven allá, las organizaciones de la sociedad civil, han estado trabajando arduamente para que Alapata no perezca, y para que se mantenga. Hay un padre cubano, muy interesante, que está trabajando para el centro cultural, que va a incluir, se va a llamar centro cultural Virgen de la Altagracia, incluye una iglesia, que será la primera iglesia dominicana, fuera del territorio dominicano, pero es más grande, el proyecto se ha ampliado ahora a un centro cultural, que lo prometió nuestra vicepresidenta, cuando estuvo allá, y que el Banco de Reservas, que ahora está también en Miami, se ha comprometido a apoyarlo. Entonces, estamos armando el proyecto desde el punto de vista arquitectónico, es decir, presentando un proyecto de fortaleza, para que podamos tener una casa de la cultura dominicana en Alapata, y esto va a venir acompañado de un desarrollo comercial, de ponerle atención a los dominicanos que están allá, y yo creo que estamos trabajando en esto, ha habido mucho descuido por muchos años, esa iglesia, por ejemplo, de la Altagracia comenzó hace 30 años, y estaba con las varillas ya oxidadas, es decir, estamos tratando, y gracias a este padre, y también a nuestra comisionada, Digna Cabral, quien ha asumido este proyecto, aun cuando no es comisionada de Alapata, sino del Doral, lo ha asumido como dominicana, y ha estado colaborando para que se replantee el proyecto, y se haga mucho más grande. Y si es un toque de queda, yo fui al Doral, yo me sentía, la gente me conocía, hasta en Brickle, hay gente, yo decía, yo le digo que ustedes son famosos allá, que tienen que darle más calor a la Florida, porque, la verdad, programas como estos, abiertas totalmente. Y vamos a hacerlo porque, como dice Anilda, evidentemente hay que salirse de la idea de que el dominicano solo es sinónimo del dominicano trabajador de Nueva York, que significa mucho, pero que ha habido una variación sobre todo en sus libros años. Muchos dominicanos allí en el Doral, en Brickle, yo me quedé. Hay una mayor correlación de su población, como ha dicho Anilda, con negocios y propiedad. Claro. Que es un tema también. El dominicano que va a la Florida, vende su casa aquí para comprar allá, el dominicano que va a la Florida va a aportar a ese estado, no va a vivir del golfea, no son dominicanos que son cargas para el estado, al contrario, son emprendedores, profesionales, gente de muchísimo nivel, que nos llena de orgullo. Yo siempre digo, y no voy a dejarlo decir aquí para que el país se entere y al mundo, que nosotros visitamos a la fiscal y nos dijo que los dominicanos tienen cero tasa allá de criminalidad. En la Florida. Y los deportados que tenemos vienen desde otros estados, porque en la Florida es que están en los centros de asentamiento, de los que... Sí, pero no son de allá, porque nosotros no tenemos fronteras en la Florida, para que ningún dominicano llegue por ninguna parte ilegal. Y la verdad es que tenemos una comunidad que nos llena de orgullo y que tenemos que sentirnos bien. Mira, la comunidad médica dominicana es la de más prestigio allá. Nosotros somos el tercer cliente del Bacti Hospital como país. Nosotros tenemos aquí dominicanos residentes y no residentes, ciudadanos y no ciudadanos, que tienen muchísimas propiedades en Brinker y en todas partes allá. Que es su segunda casa que mandan a sus hijos, a los campamentos, que hacen vida allá, que van de vacaciones desde muchísimos años. Te estoy hablando de propiedades de 40 años. Que ahí no es cualquiera. Propiedades de 40 años que tienen allá. Es decir, que los dominicanos en la Florida, somos dominicanos que de verdad merecemos una atención especial. Estamos invirtiendo aquí. Aquí no hay proyecto inmobiliario que no se vende en Miami primero. En Miami, te estoy hablando de Punta Cana, de Jarabacoa, de todos esos proyectos se venden allá. De ahí que acertadamente hiciera en la Florida David Collado como ministro de turismo, la feria de negocios relacionados al tema del turismo que se hizo en Miami con mucho éxito también. Claro que sí. Y no solamente eso. Van a seguir ahora en abril. Hay dos eventos importantes de turismo allá, pero ya ellos lo anunciarán, pues no me toca. Pero las agencias operadoras de... Nosotros somos... Nosotros estamos vendiendo más que Brasil. ¿Tú puedes creer eso? Y mira la dimensión de ambos países. Turísticamente, estamos un destino que todo... Yo digo que la República Dominicana está de moda. Todo el mundo quiere venir, quiere conocernos, quiere ver la diversidad de la oferta turística que tenemos, que es amplísima. Y lo que hemos logrado nosotros a nivel de sostenibilidad, nosotros tenemos certificaciones de playas, nosotros tenemos sillas de rueda acuática que ya entran directamente a la playa, que para personas, para hacer un turismo inclusivo, para la inclusión de verdad. Nosotros tenemos, digamos que estamos trabajando aspectos importantes como la posta en los lugares turísticos que hacen huertos para consumir los turistas, pero para que el turista vea la experiencia, y también para la parte de paisajismo. Es decir, estamos haciendo muchísimas cosas, que es el turismo que la gente está comprando, un turismo que no se sientan ellos, que están dañando el planeta por vacacionar. Y eso es lo que la República Dominicana está ofreciendo, y ya está haciendo la diferencia con respecto a otros turismos, a otros destinos mundiales. Y yo quiero felicitar, reiterar la felicitación al ministro, al gobierno, porque yo sé que el presidente ha asumido esto también con un liderazgo particular, consular, porque la verdad, que en un país, en una ciudad tan turística como la Florida, ver cómo la gente nos quiere, nos prefiere, cómo se vende el destino de todas las agencias, es importantísimo para el país, para nosotros nos llena de orgullo. ¿Qué es lo interesante de todas esas cosas que has hablado? No te he escuchado hablar de los servicios consulares tradicionales que se ofrecen para los dominicanos, ¿verdad? Que están allá, como el tema de los pasaportes, de las documentaciones, de las diligencias, para cualquier otro motivo. Bueno, muchísimas gracias por hacer esa pregunta. Estamos recibiendo la semana que viene un team de burocracia cero, vamos a ser el primer consulado modelo a nivel del servicio exterior, que vamos a tener todos los servicios en línea, estamos trabajando con una recuperación o una inversión en todo lo que infraestructura de redes, de equipos, con una inversión de más de 100 mil dólares que hemos hecho en todos los equipos, hemos extendido el horario para que los dominicanos que trabajan hasta las 3 puedan ir hasta las 6 de la tarde, hemos puesto Vale Parking en Bricker, que era un problema serio de parqueo, hemos estado remozando todo lo que nuestra planta física, que es un edificio de cuando Trujillo, que estaba sin remodelar, con decirle a ustedes que habían cables desde que se construyó esa casa, tuvimos que cambiar todo lo que la parte eléctrica, es decir, cosas que no se ven, que también hay que hacer para reestructurar y que hemos estado realizando. Nosotros tenemos un nivel de, digamos que, de satisfacción del usuario por encima, como nunca antes visto, hacemos encuestas a todo el que va y recibe los servicios, tenemos un, digamos que una, una, de vuelta, una dinámica muy interesante y hemos denominado nuestra gestión pasión por el servicio y hemos logrado que cada uno de nuestros colaboradores entienda que el que va ahí a buscar un servicio tiene que ser visto a la cara, mirarle a los ojos, salen con padres de ahí, eso sí, yo le digo a los muchachos, bueno, y empiece la gente, ya son amigos y eso es importante porque cuando tú vas a requerir un servicio, tú ves que la gente dice, siéntese ahí, coja un número, no, no, cómo usted se llama, de dónde usted es, ah, pero yo tengo un primo, que diga ya, sentir esa cercanía, que tú llegaste a tu casa, que te están viendo, que te brindaron un café, que tiene una pantalla viendo la cosa de tu país, la gente se siente atendida, y eso es lo que hemos estado viendo, es lo que recogemos de los feedback que hacemos con los trabajos, y muchísimos testimonios de satisfacción que no los subimos porque van a decir que uno se está haciendo autopropaganda, ¿verdad? Sino que sea la gente que diga del servicio, antes tenían que llamar a uno, a veces la gente, mira que yo tengo una prima que va para allá, digo, no es necesario que me llames, si van, te van a atender, te van a atender igual que si me llamaras, porque cada persona cuenta, cada persona para nosotros es un ciudadano que quiere un servicio, el que va a buscar un servicio, o tiene que vender una casa urgente, o tiene que venir de repente porque tiene un familiar enfermo, o tiene un servicio, o sea, tiene una necesidad, y cuando usted da servicio, usted tiene que entender que tiene que mirar a la gente, es un ser humano que lo está recorriendo, no es una máquina, y en eso estamos. Para terminar ya con esa parte, por una experiencia que viví recientemente en el viaje a Estados Unidos, y es el tema de el traslado de cadáveres, porque vive una situación bastante difícil con un dominicano, muy caro, y fue muy difícil, pero conseguimos ayuda, por suerte, para él. Ustedes tienen esa facilidad para trasladar cadáveres, familia que no tiene los recursos. Dice una colaboradora que tiene muchos años en el consulado, dice doctora, pero yo no entiendo, porque yo tengo 16 años aquí, y había, y solamente se habían tramitado tres dominicanos, tres muertos, como nosotros decimos, tres cadáveres, y aquí en su gestión llevamos más de 20, de 16, bueno, hay un programa de atención a nacionales del ministerio, que atiende a los nacionales que los necesitan. Sí, y eso es muy importante, porque esto facilita la repatriación de cadáveres, además de que el seguro de Senasa lo contempla también, y también eso es importante, pero hay una atención institucional del gobierno dominicano para sus nacionales, y lo estamos atendiendo a la mayor brevedad, no tenemos nadie pendiente allá, se le da mucha agilidad, incluso nosotros como consulado damos el servicio antes de que el propio gobierno lo reponga, es decir, que tenemos unos fondos dispuestos para eso. Pero usted, porque hay que saber que las líneas aéreas tienen sus tiempos, que hay gente que no lo entienden, ellos tienen su tiempo para atrás. No, no, no solamente el tiempo, el procedimiento es tedioso, porque allá hay un procedimiento del Estado. Que a veces ustedes ya han dado el servicio, entonces la gente, ah, que no ha venido, no, es que ellos tienen unos días y unas cantidades. Además, si las actas de fusión hay que apostillar en Tallahassee, eso se toma un trámite, la burocracia de los funerales allá, que tienen que velarlo obligatoriamente en una funeraria, hay que preparar a los cadáveres para que hagan el viaje, es decir, es un procedimiento que se lleva unos días, y que la gente tiene que saberlo también. Además de que, para poder accesar, se necesita que haya una instancia del familiar aquí que lo solicite, porque eso no es automático, que tiene que tener un procedimiento, entonces a veces se, por el desconocimiento, se tardan en venir aquí al Ministerio a solicitarlo, porque es desde aquí, de República Dominicana, para que nos llegue a nosotros allá. ¿Cómo está el intercambio comercial, Janilda, con Miami? ¿Cómo ha estado nosotros? Con la Florida. Enviamos, con la Florida, enviamos plátanos a nivel comercial, también hay en Miami hay lo que puede decirse que son sucursales de China, a nivel de medicamentos, que no necesariamente que ir a China, que también se transmita en Miami, pero que aquí también se están fabricando, a nivel logístico, implementos médicos, suplementos médicos. Quería ver cómo va esa cartera, esa balanza comercial con el... Yo lo dijimos al inicio, recuerden que especificamos que hay un desbalance comercial, porque nosotros le compramos demasiado, mil y pico de millones, mil novecientos millones, y solo le vendemos cuatrocientos, tenemos que venderle más, porque eso es lo que va a entrar dentro de la cartera de comercial, la balanza. Nosotros somos segundo cliente de los puertos de allá. Nosotros, todo lo que entre aquí, va primero a Miami, todo lo que entre Estados Unidos de aquí, todo, es a Miami que entra. Entonces, mira la importancia de los puertos de Miami, y los puertos también en Tampa, que hay unos puertos importantes, y un desarrollo. Tenemos muchas prácticas importantes para manejo de puertos que tenemos que aprender. Fuimos, el Departamento de Estados Unidos hizo un tour por los puertos de Miami, especialmente en el puerto de Tampa, que es el puerto modelo de Estados Unidos completo, de cómo se maneja la mercancía. Entonces, queremos llevar a nuestros funcionarios para que vean esas prácticas, y para que podamos implementarlas. Y ellos están dispuestos a darnos todo su know-how, o sea, todo lo que es su experiencia en esa materia, para que nosotros podamos, en materia de logística, de manejo de mercancías, de calidad, de los, del manejo de los puertos, y de los aeropuertos, vivir esa experiencia, y que nosotros podamos asumir esas buenas prácticas como dominicanos. Es decir, tenemos intercambios que no solamente son comerciales, sino que van también de conocimientos y de experiencias. Eso vale muchísimo. Que vale muchísimo. Vivimos en el siglo XXI. Vamos allá que el tratado, porque el tratado es casi a nivel privado. Cuando tú haces el tratado de libre comercio, que es un acuerdo que va más allá, solo de la parte comercial, sino que, y quiero hacer énfasis, tenemos un vice consul en materia comercial, el amigo, un joven, Roger Rincón, quien está haciendo un trabajo muy bonito, para que no había, no había un comercial que es reciente, y ya se está notando los frutos de ese trabajo. Vamos a hacer ferias comerciales, ferias inmobiliarias, se han estado haciendo, pero sin el, en la fuerza de que sea el Estado quien la promocione. Janilda, primero que nada, reconocer dentro de todo este marco de lo que ha sido tu gestión, que cuando hubo la crisis de las libretas, quien posiblemente mejor lo pudo manejar, y posiblemente tener, mantener la satisfacción de su usuario fue Janilda en ese consulado, tengo entendido, me soplan por ahí que ayudó a otros, con el tema de las. Nunca nos faltaron libretas allá. El tema de las libretas, hubo la situación en otros lugares. Sí, 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 así fue, y quiero aquí también, digamos que valorar la impronta del, del cónsul anterior, que hizo ese, ese aprovisionamiento. Acopió. 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 Guadopan para mayo, pero la verdad es que tuvimos una buena disposición, y no solamente eso, se hizo un programa de sellado, porque nos cuidamos también, esas eran las instrucciones, y en tiempo récord llamamos a la persona, eso fue un programa lindísimo, porque pusimos un, hicimos un operativo completo, mire ya su pasaporte está listo, que ya está listo, si yo llamar, sin ir, es decir, nosotros llamábamos al contribuyente para que viniera a recoger su pasaporte, y eso también nos dio un respeto muy importante, porque la gente tenía miedo de que pagara por un pasaporte y que solamente le pusieron un cero. ¿Cuál es el costo? ¿Cuánto pagan? Han bajado los precios, el ministerio ha hecho un trabajo bellísimo desde el viceministerio consular, y ha estado estandarizando las tarifas, vimos cuál era el promedio de los demás consulados, y nosotros estamos estandarizando los precios, y un pasaporte cuesta igual aquí, que en Japón, que en cualquier país, en esa estandarización han bajado los precios de los pasaportes que ahora cuestan 100 dólares, o 100 euros. Me da la impresión de que desde la República Dominicana no se le ha dado tampoco el valor político que tiene dentro de la Florida, el hecho de que en Florida sea una particularidad, algunos de los mejores amigos de la República Dominicana en términos de discurso político han estado allá, uno ve lo que ha dicho la señora Elvira Salazar en su momento, Marco Rubio, y encaja perfectamente en la defensa, muchas veces de nuestros intereses en torno al tema haitiano, entre otras cosas, más allá del tema comercial. Pero también hay que decir que hay una presencia de otras migraciones en la Florida, y todo el mundo sabe que nos referimos a nuestros hermanos coisleños, donde también se hace un lobismo importante que a veces ataca y señala a la República Dominicana. Yo siento que desde aquí a veces se subvalora el hecho de que la Florida también es un teatro importantísimo en materia política, que ha decidido elecciones a la presidencia, y que donde muchos de sus actores, gracias al caso de Rubio, o el gobernador, son personajes de principalía de la política norteamericana. Agrego al tema comercial, el hecho de que no haya una bolsa de valores aquí en la República Dominicana, no tenemos cultura de bolsa, nos genera cierto analfabetismo económico, por ejemplo, el cacao está en su precio histórico, en su máximo precio histórico en este momento que nosotros estamos hablando. Tuvimos después de la pandemia el ferroníquel en su máximo precio histórico, y resulta que muchos actores importantes en materia económica que tienen capacidad de adquirir esas materias primas, o de invertir, porque ahora está de moda el NERSHORING de nuevo, tratar de tener industria cerca. Yo no digo que tengamos que hacer más importante a la Florida que nadie, pero hay que elevarla al nivel de importancia que tiene. Pero claro, es que la cercanía geográfica, nosotros tenemos temas importantes, no solamente la trata de de blancas o el el tema del comercio con con seres humanos que se da desde la Florida como punto más cercano, tenemos también una lucha contra el narcotráfico que es regional y que es desde la circunstancia geográfica que tenemos, tenemos muchos temas en común, mucho más de lo que la gente se imagina, no solamente como tú dices a nivel económico o comercial, sino también desde el punto de vista de una lucha conjunta contra situaciones que se dan en la región y que entran por la Florida. Y por supuesto, quiero decir también que la diáspora haitiana es una diáspora. La Florida, así como nosotros somos el principal punto migratorio, la Florida es el principal punto migratorio de los haitianos. Y están muy organizados allá, están muy organizados, tienen también comisionados, tienen representantes, han logrado insertarse en la política local y tienen mucha gente allá, hace mucho lo mismo. No, hay una coquedecita que no vive dando latigazos. Lo reciben en masa ya. No en masa, pero la verdad, yo tengo que decir porque lo he visto, que tienen una importancia en número y en presencia política muy importante porque al final del día, los estados también en la parte política ven cuánto cuánto voto tú le aportas. Entonces nosotros tenemos también una campaña con los dominicanos que lo heredamos de la visión que tenía Peña Gómez, de que usted tiene que inscribirse en los partidos, sea republicano, sea demócrata, o sea independiente, usted tiene que decir mi voto cuenta porque así es que te van a ver. Y en eso ellos han hecho un trabajo mucho más, mucho más sólido que el nuestro, que estamos trabajando en eso también para que los dominicanos tengan una mayor participación en la Florida, en la parte política, como la tienen en otros estados, como Nueva York o o Boston. Tus haitianos. Un taxi enorme, enorme. Y si coge para la Casa Blanca se encuentra con que la vocera es haitiana. Porque vive echando boche. Y miren señores, rápidamente, porque es un tema interesante. Primero ha quedado el compromiso y lo vamos a cumplir, vamos a acercarnos a... Ustedes han estado allá. Vamos a acercarnos a... Ya estos días tienen una hoja fácil allá. Para nosotros hacer ese programa con los dominicanos. Tuvimos a Eric Arroyo, con 31 años de edad, siendo alcalde en Sarasota. Ya no lo es, pero durante un año lo fue, el alcalde más joven de esa ciudad. Ciudad que tiene un nombre de una avenida aquí, no por casualidad, sino porque hay un acuerdo de hermandad. Sarasota. Que hace que nosotros tengamos en Sarasota. Con la Liga Municipal Dominicana para llevar a nuestros alcaldes electos, de cualquier partido que sean, a todos o a todas, para que podamos tener un programa, un entrenamiento de buenas prácticas en muchísimos sectores que las ciudades de allá han logrado superar y que todavía nosotros tenemos mucho que aprender de ellos, especialmente de desechos sólidos, de manejo del tránsito, manejo de la permisología, que es muy importante, porque la ciudad ya crece verticalmente, pero con un detalle que nosotros tenemos que ver y lo vemos en Bricker y en todos los grandes subres, es que hay una inclusión del ser humano, la gente disfruta su ciudad. Y eso es una cosa que tenemos que aprender, hay que crecer, pero con orden. Y las permisologías son importantes, que tengan en cuenta estos detalles. Tenemos muchísimo que aprender. Entonces estábamos armando, estuvimos en una reunión ayer con Víctor de Asa, y estamos acordando ya hacer este gran evento para que podamos tener este encuentro en la ciudad de Miami con el condado, con el, con la alcaldía de Miami-Dale, estamos, tenemos que ahora que hacer, primero queríamos hacer esto con, o sea, que aquí lo acordáramos para entonces ahora gestionarlo. Así que, deseenme suerte en ese empeño. Yo veo a Janilda demasiado bien en su rol, y eso me preocupa porque yo siempre la he visto como una mujer. No, yo quiero venir para acá. Eso iba a decir, no, yo iba para allá de, yo soy necio, acuérdate, yo iba a preguntarle a Janilda, lo que te queremos ver en aquí en el frente interno. Yo creo que, mira, la política y la parte operativa, yo pienso que es como, como la música, el que le gusta bailar, oye, una, decía, decía mi abuelo que, que mi abuela le gustaba tanto bailar, que oía una cantarita por allá, y empezaba de nuevo a moverse. Entonces, yo creo que la política es así, cuando tú ves que estamos en campaña y uno está por allá, no dice, yo quiero avisar que yo voy a una vacación, porque yo tengo que venir para acá. Para el 28. O por lo menos un mes aquí en la campaña, porque verdad, hace falta. Para el 28 tú vas a reactivar tu proyecto presidencial, ¿verdad que sí? Bueno, nosotros queremos ser una opción, claro que sí, pero eso hay que, hay que esperar primero que quedemos bien, que, que sigamos haciendo la cosa correcta, que nos sigan calificando los, los organismos internacionales de la manera correcta que está calificando el gobierno, que nuestra economía siga siendo valorada por los, por las agencias que miden el riesgo país, que sigamos por los caminos que tenemos, que, que el presidente haga esa gestión de, digamos, con ese criterio que tiene de permanencia, delegado, que el presidente tiene, y con esa visión, nosotros lo demás va a caminar solo, yo creo que tenemos que entrar dentro de esa, de, de, de ese carro del progreso que el presidente y de desarrollo ha tenido, y caminar ahí, en la misma vía, para que este país, el desarrollo no viene de un día para otro, no es una varita mágica, hay que construirlo, y en esa construcción, debemos haber personas con esa misma visión, para seguir ese mismo legado que el presidente va a dejar, cuando termine su gestión gubernamental. Anilda Vázquez con nosotros en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z-101. El próximo encuentro va a ser allá. Eso va a decir, nos vamos a ver pronto. Por favor. Es más, yo me voy mañana. Pero con los vecinos de los puertos plateños. Estamos a su orden allá, cualquiera de ustedes que llegue, ahí tiene su caso. Gracias, Anilda Vázquez, como siempre. Un abrazo. Llévatelo, cundo. Vázquez, como siempre. Vázquez, como siempre. Vázquez, como siempre. Gracias.